Y todos con las manos arriba Nos tocamos y nos deleitamos Todo dando vueltas sin parar 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 Sin parar, sin parar Y esto dice Escena Cusate, alégrate Cusate, alégrate Cusate, alégrate Y todos juntos Salta, danza, salta para Cristo Salta, danza, salta para Cristo Salta, danza, salta para Cristo Solo para ti mi Dios Como se goza El siervo de Dios Mi hermano Víctor Asco y su querida Esposa Siempre adelante con Cristo Y esto dice Y cuando he estado perdido Y tú me rescataste Cuando he estado perdido Y tú me llamaste Tú me llamaste mi rey Y cuando he estado perdido Y tú me rescataste Y tú me rescataste Y tú me rescataste Por eso te amo con todo mi corazón Voy a danzar Voy a danzar Voy a danzar Porque Cristo está conmigo Voy a danzar Voy a danzar Porque Cristo está conmigo Voy a danzar Voy a danzar Porque Cristo está conmigo Voy a danzar Voy a danzar ¡Gosate! 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 ¡Gosate con Cristo! ¡Y no te detengas! ¡Girando, girando, girando para Cristo! ¡Girando, girando, girando para Cristo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todos, todos saltando! ¡Todos, todos saltando! ¡Todos, todos saltando! ¡Todos, todos danzando! ¡Yepa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómo se goza, mi hermano! ¡Survés! ¡Yepa! ¡Y el misterio de Alabanza! ¡Rey de Gloria! ¡Sólo para ti, mi Dios! ¡Y esto dice! ¡Y cuando he estado perdido ¡Y tú me llamaste! ¡Cuándo he estado perdido! Y tú me llamaste cuando he estado perdido Y tú me rescataste cuando he estado perdido Y tú me rescataste Voy a danzar, voy a danzar porque Cristo está conmigo Voy a danzar, voy a danzar porque Cristo está conmigo Voy a danzar, voy a danzar porque Cristo está conmigo Voy a danzar, voy a danzar porque Cristo está conmigo Vamos a danzar, vamos a alegrarnos en la presencia de Dios en todo el Perú ¡Eso! Porque Jehová, tu Dios es fuego consumidor ¡Dios celoso! ¡A la lucha! Voy a danzar, voy a danzar porque Cristo está conmigo Voy a danzar, voy a danzar porque Cristo está conmigo Voy a danzar, voy a danzar porque Cristo está conmigo Voy a danzar, voy a danzar porque Cristo está conmigo Y agradecemos por su apoyo moral, Ministerio de Restauración Profética Siempre que lo amo ¡Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!